Contenta de él, me voy diciendo, Raúl, Raúl. En Canadá, tengo nombre. Tengo un amor y no sé qué voy a hacer Ya que sus padres se aborren a nuestro niño Como es posible que ellos quieran retener La fuerza está pasando reto, pero que así no va a dar Tengo un amor y no sé qué voy a hacer Ya que sus padres se aborren a nuestro niño Como es posible que ellos quieran retener La fuerza está igual que corre Tengo un amor y no sé qué voy a hacer Que se cargara con la alma Y la morada Tengo un recuerdo de la danza del amor Que por la danza del pie de la vida Tengo un amor y no sé qué voy a hacer Tengo un amor y no sé qué voy a hacer Tengo un recuerdo de la danza del amor Que por la danza del pie de la vida ¿Cómo estás de acuerdo?